La salud de la región, la salud de esta gente que espera la atención de su gobierno La salud de la región, la salud de la región, la salud de la región La salud de la región, la salud de la región, la salud de la región La salud de la región, la salud de la región La salud de la región, la salud de la región, la salud de la región La salud de la región, la salud de la región La salud de la región La salud de la región La salud de la región